Vale, perfecto, pues ya estamos grabando otro capítulo más de Sky Factory 3, exactamente, de Minecraft Entonces, vamos a ver, eh, varias cosas, bueno, he cogido unas cuantas Enterprise que había ahí Que me vienen estupendo, joder, tanto ruido aquí me asusta Eh, versión de Minecraft, pues, eh, creo que es la 1.10 o algo así Sí, la 1.10.2, pero esto es un pack de mods que puedes encontrar en el launcher de Twitch Que es donde lo, me lo bajo yo A ver, vamos a ver, Enderpearls, pociones y demás, hay aquí mucha mierda, por cierto Y mira, es que si me, esto se me, colapsa Te juro que jamás había probado esto Gira, jeje, que guay Vale, y esto se me había llenado un poco de agua porque debería, debería haber llovido o algo así Así que, pero bueno, tenemos aquí dos bolsas legendarias que nos vamos a llevar Y las vamos a abrir ahorita mismo A ver, que nos puede salir por ahí Ay, una Netherstar no será el caso, pero yo que sé A ver si hay algo interesante Ahí a tope con los iconos, mira como se lo pasan Vale A ver, vamos a preparar unas cuantas cosas Primero vamos a dejar toda la armadura de cuero porque la necesitaré para deshacerlo en cuero, básicamente Y... Y nos vendrá bien para los Conveyor Bell y todo esto Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí cosas Esto me viene maravillosamente bien La cabeza de Enderman también, perfecto Todo esto y eso sí Y esto se puede ir a tomar por aquí Vale Pues vamos a abrir las dos bolsicas a ver que tenemos lo primero del día Y vamos a ver Estoraje Ugrade, no me interesa Wither Skelet me interesa Y Manilum también me viene bien Maravilloso Y vamos a abrir la otra Y aquí tenemos Magic Bean Cosas random Bien Disculpa pero es que... No sé cómo... Meterme en el launcher En Twitch, arriba La... En... Tiene que haber una opción que ponga algo así como de descargar app o algo así También como consigo puntos Y como se llama tu canal de Youtube Para el canal de Youtube puedes escribir exclamación Youtube Y los puntos los puedes conseguir viendo el stream Y luego jugando a los juegos que hay En el... En el... En el... En la... En el cuadro donde me estás viendo ¿Vale? No en la ventana No en el navegador Sino en el reproductor en sí Abajo a la derecha hay un cuadradito Donde aparece el icono del stream Y hay... Hay un par de juegos que te permiten ganar puntos O perderlos, eh Ojo Que también se pueden perder Así que cuidado con eso Vale Eh... Los Teroj Upgrade lo voy a... Lo voy a guardar Lo voy a guardar de momento Si veo que no lo necesito Porque esto es para los Drawer realmente O sea que tampoco me interesa demasiado Y esto sí que me interesa Pero... Hay que hacer cosas primero Hay que hacer bastantes cosas Vamos a ver Primero Eh... Necesito matar a un Wither ¿Vale? Entonces Para ello necesito bloques De roca comprimida Bueno, de cobblestone comprimida Mmm... Del mayor tamaño posible Entonces Lo que nos toca hacer Eh... Es... Hacer más de estos Este es el Tier 4 ya Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver los que tenemos Tier 4 ¿Este es el máximo entonces? No Tier 5 Con esmeraldas ¿Tengo esmeraldas? Porque podría poner semillas Podría hacer unas semillas Si tuviera Y así Eh... Uf Voy a guardar los Los generadores al máximo A ver Si en algún este me han tocado No Ay... Si lo vi el otro día Lo que pasa es que ya digo Esto no sé lo que es Mierda Y esto no sé lo que es Debe ser algún material Para alguna cosa Así Nueva Supongo Pero Esto me gustaría saber Si hay alguna forma De obtenerlo De algún otro sitio Aparte de Así Aparte de De estar haciendo un bloque De esmeralda O... Pero Vamos a ver una cosa Por cierto Porque Lo podemos sacar De las Poco comunes Así que habría que abrir Bolsas de Un Common Vale Perfecto Me acabo de suscribir De darle follow Más bien Y supongo que saldrá la alerta Y muchas gracias Ah De YouTube Vale Vale Eso sí Perfecto Pues muchas gracias Los puntos Los puedes canjear En Si Despliegas el Este El widget Que he dicho Ahí te sale Todo lo que te puede Todo lo que te puede Dar Vale Pues tendré que Entonces hay que sacar Bolsas de Un Common Del tipo Poco comunes A ver Tenemos aquí No Aquí Raras Vale Pues poco comunes Porque esto simplemente Hacemos así Y ya Nos da Las cuatro Que Ahí mira Esto Vamos a ponerlas así Para evitar sorpresas Y Lingote de lead Sleep chart Estupendo Eh Piggy Piggy backpack Botón derecho En los mobs Para cogerlos Hostia En serio Estupendo Mira Una vara de hierro Esto me interesa Un hueso Y men Ah vale Pues mira El árbol este Ya tengo alguno de esos Chiseles Big bag Eh Bien Muy útil Una ender pearl Bien Gracias Una calabaza Y Hacha de obsidiana Bien 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 Bueno Pues no me ha tocado Pero nada No pasa nada Ya iremos sacando más De hecho mira Podemos abrir otro Iré abriendo más Y a ver si en alguna Me sale Me salen esmeraldas Necesitaré Creo que necesitaré Cuatro Imagino Para hacer la semilla De esmeralda Pero bueno De momento No pasa nada Vamos a guardar Todo lo que Hemos ido Pillando Rapiñando Muy fuertemente Esto 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 Y esto Y esto que ya tengo varios Es maravilloso Pero Ya tengo varios Inclamación puntos ¿Cómo me fijo Cuántos puntos tengo? Si despliegas el menú O sea Si despliegas el widget Que te digo Abajo a la derecha De ese mismo menú Te aparece el número De puntos que tienes A ver Pues ven Vamos a ver Necesito El libro de logros El libro de logros Y El Ringe Este Chicken Chicken wing ring Este ya lo hicimos ¿Vale? A ver Para hacer Un anillo De De los otros Porque Una de las cosas Que necesitamos Es volar Por cierto Esto no puede hacerlo El Supremium apple Posiblemente Si que pueda Pero Hay una cosa Que La marqué Si no Esta ya lo marqué Vale vale La del Soulium dagger Esa ya está marcada Vale Entonces Usa Un bloque De ángel Y tu habilidad Para volar Para iniciar Una nueva isla En cualquier otro sitio Vale Bueno Por partes Por partes Una Supremium Apple Quizá podamos Hacerla Pero Primero Voy a hacer Esto ¿Vale? Que Lo que hay que hacer Es esto siguiente Un golden Lasso Con un Escuide Para conseguir El del Calamar volante Vale Esto si que lo podemos hacer Y no es Demasiado difícil Joder Tengo un montón De armadura dorada Maravilloso No sería difícil Porque creo Que Bueno Si hay suerte Ahí Habrá calamares Se han muerto Todos Bien Como a mi Me gusta Joder Mira 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 A ver Tú Tú mismo Ya está Perfecto Pues ya tenemos Un calamar Eh ¿Se ha parado La música O qué? No sé Se queda pillado Me parece que tengo Cero Sí Al principio A ver Te dan un punto Cada minuto De De visionado Del stream O sea que Tened paciencia Tened paciencia Y ya irán saliendo Eh A ver Que también soy tonto Y tenía que haber hecho Esto A ver Uh Y esto es Ah vale Ah no mira Eh Simplemente es tinte negro Y esto tengo O sea que Vale pero algo no va bien Porque me falta aquí El que Ah vale Claro Pero Esto ya lo he cogido Esto no sé por qué No lo pilla Eh A ver amigo Si está aquí Bien Estupendo Vale Lo que no sé Es como funciona Este anillo Ahora A ver Jet Propulsion Jet Propulsion Tengo A lo mejor Que genera aquí algo Dios Me dan hasta miedo No sé cómo Se usa A ver Me lo puedo poner En algún sitio O aquí O sea Dice Es Grid Power Yo tengo 20 Sobre 10 No sé No sé El inventario Sí 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 Pero que no sé Cómo Madre mía Cómo van aquí Los amigos Voy a abrir otra Ya que estoy A ver si cuela Esponjas Bien Claro que sí Como necesito Secar tantas cosas Pues muy bien No tengo No tengo ni idea De cómo va En el momento En el que le ha dejado En el inventario Dice que tiene ese poder Pero no sé Cómo Funcionará Bueno da igual Porque este no es el que quiero craftear Así que Hay que avanzar Vamos a ver El que quiero hacer Es el siguiente Ring of the flying Que es el Ángel ring Vale Un curso enlazo Hostia Hostia En serio En serio Con un gas Y con un murciélago Igual Igual Os estáis pasando Vale Pero el curso enlazo Ah vale Mira Con un drop Of evil Se convierte En En esto Vale Entonces habría que hacer uno Ah y 8 de experiencia Claro Es que Esto aquí no vale Tiene que ser Las otras Porque si no No te vale Este Hostia puta Un gas Me cago En mi puta vida Pero hijo Me cago Estoy haciendo el tonto Vale Vale Que tienes que hacer Lo normal Si no Se vuelve esto Medio loco Vale Hostia puta Y como pillo Y como pillo yo Un gas Claro Pero si supiera Como va este anillo A ver Se ha vuelto A parar la música O me lo parece Vale Vale Eh Se ha vuelto A parar Pero tío Que Que está pasando Vale Eh Es que pillar un gas Va a ser jodido Porque Ya solo El acercarme a el Si no se Como va este puto anillo A ver Si hay que Activarlo de alguna forma Estoy mirando Pero Hostia ¿Y esto? ¿Qué coño he hecho? ¿Qué es esto? No sé ni qué he hecho Así me gusta No Este es el chat Es que a lo mejor No tengo energía suficiente Pero Si me dice Grid power 20 de 10 Es que no estoy generando Suficiente con esto Es lo único que se me ocurre Yo que sé Ah Sí Claro que es eso Porque en cuanto genero Un poquito más ¿Te das cuenta? En cuanto genero aquí Un poquito más Dándole con esto Vale Pues entonces hay que hacer Eh Magmatic genera No o sea no Perdón Watermill de estos Vale 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 Habrá que hacer más Y ponerlos a Y ponerlos a funcionar Hostia pero ¿Y en el nether? ¿Cómo lo hago? Si me quieres atrapar Luego es dejar a 2,5 Debido al gasto Pues ya como para Encima de cachondeo Me cago en mi puta vida Eh Vale Eh Vamos a hacer un watermill De estos Me está entrando Todo el solazo Por la ventana Y me cago en mi puta vida Es este ¿verdad? A ver Vale Dos de estos Y luego Stone Stoneburned Que esto es Policed Stone Que es así Ah vale Son Stonebricks Ay Dios Bueno A ver ¿No vale esto? Ah vale Si Si que vale Que raro Digo yo Que raro Vaya Bueno pues Tú ahí Y Eh Tengo algo de carbono Espérate Que palos Hay un montón Y como este horno Es más eficiente Debería quemar esto Con palos Tranquilamente Eh Venga No vale aquí Ah no Es que es en el resonator Claro que sí Porque es que soy imbécil ¿Por qué no mirar estas cosas? Madre mía A ver En fin Esto por aquí Si pongo esto aquí Y esto aquí Tengo que darle con esto Para que Me cago en Ay Dios mío Soy más torpe Que la madre Que lo parió A ver Vale Venga A darle Dale dale Y no pares Venga Pim pam Creo que así se atrapa No sé Lo miraré A ver Ahora veremos Venga Tiki 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 Con toda la piedra Tomar por culo Joder Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Dios santo A ver Para allá ¿Cuánto has hecho? Una mierda Bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiras Compañón ¿Qué te pasa? Es que no lo entiendo Uno No quiere Cero de ocho ¿Ocho? Pero si Puedo generar Tien quince ¿Se lo está llevando esto? Vamos a llevarnoslo lejos No sé si irá por rango Pero yo que sé Yo que sé Vamos a ver No lo está usando No, me cago en Pero tío Hala Todo músico Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A este Le vamos a quitar esto Para que no necesite Utilizar esto Y ahora No, tampoco Pero igual colaba Tío, como hago esta mierda Ahora Me cago en Quito esto Se lo dejo así Como apagado Funcionará Funcionará ahora Tampoco Me cago en Pues nada Al por culo Que no quiere Que no hay cojones Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí se ha puesto Sí, ahora sí ¡Joder! La madre que lo parió Eh Hola De Kaiser DJ Te están dando El eje de alarma Que no va por rango Mira cómo te dije El Sí, no Sí, no os preocupéis Y ahora No os preocupéis No pasa nada Ya está, ya está Simplemente que el horno Se lo llevaba y ya está Pero me alucina Que el horno Este inactivo Y se lo esté llevando El hijo de puta Me estaba robando Mi No pasa nada Que también Este cabrón No coge No coge No coge la de este ¿Por qué no coges La energía del molino? Cabrón Este ya no te gusta ¿No? No Con esto ya No va Necesito uno más Solo Así que De momento Que quiero hacer otro molino Para que me genere más energía Que si no Madre del amor hermoso ¿Ya? Venga Perfecto Pues de momento Esto Bueno Y esto se va a quedar Aquí Vale Ha perdido la lava Pero bueno La lava Ahora enseguida Vuelve a tener más Y te vamos a poner Esto por aquí Para mí que esto Aquí algo Se ha quedado tonto ¿No? Si le quito esto Tampoco Greedy Soberloade Pero hijo de puta Consume esto Y genera energía Cabrón Hostia Me flipa No sé que le pasa Quizá porque llevo esto Por aquí Ahora pues nos comemos Una mierda Claro que sí Click para recetas Claro que sí Me flipa Claro que sí Oye en serio Es que se me está yendo La energía No sé No sé cómo lo verás Amigo Voy a tener que pasar Entonces mucho Del Bueno Vamos a hacer Esto Ah no Tengo esto Joder Me cago en A los dos Coño ¿Qué paso tenemos? Si otra cosa No pero de esto A ver Pum 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 Venga No sé tío Este mod Me tiene Alucinado Si no Le dan mucho Por culo Y me paso A la energía Del Del Inversive Engineering Que es mucho más sencilla De por lo menos De De hacer Vale Siguiente paso Siguiente paso es De hecho hay una forma Muy sencilla De hacer mucha energía Y creo que va a ser El 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 caso Igual no me hace falta El cubo Igual no me hace falta El cubo ¿Por qué puedo hacer? A ver si funciona Esto así 14 y 10 Vale Ahora si Eh Ahora si Eh cabrón Ahora si me generas energía Pues igual es que tampoco Igual por llevar el anillo No Se bloquea todo No me extrañaría A ver seguramente Que haya formas más eficientes De hacer esto Vale Estoy Convencido de ello Me hallo Muy convencido de ello Pero por el momento Va a ser así Voy a poner el resonator Un segundo A ver si Vale Hay suficiente para todo Ahora mismo Hay suficiente Así que estupendo O sea que no va por distancia Directamente Da igual donde estés Que esto sigue generando Y todo lo que Sea asociado a esto Pues genera Vale A ver Vamos a abrir Mientras tanto Unas bolsas A ver Vamos a dejar esto Este aquí Pum 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 Vale Estas tres Ya son Pum 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 A ver si hay suerte Y me sale Vaya Ajá Bien Otro sapling Otro de estos Puzzle Bien Muy Muy práctico Sí, sí, sí Las botas Estas para saltar Solsan Ahora meta Solsan Hijo de puta Esta es una rara Así que Pliki 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 Venga A ver En algún Momento Me darán Focus ¿Qué coño es esto? Más pozo Otra Arma Otra herramienta de obsidiana Otras botas Vale Vamos a ir dejando cosas en casa Porque es que Hostia tú Que de mierda La virgen Que de cosas que no necesito Gracias Venga Esto El tanque se va a quedar ahí Esto también de momento Pum 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 Más mierda No puede haber Vale Placa 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 Venga Y otras tres Nada Nada Y nada Joder con el silicio Tú Bien Muy Gracias Bien Gracias Muy amable Participa y otro día Señor Que le vamos a dar esmeraldas Por los cojones Vale Vale Poción misteriosa Pues sabes quién la va a probar Y oro Blue slime crystal Bien hecho Lingote de hierro Claro que sí Muy útil Otro pico de obsidiana Cuarzo Ilea Bien 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 Joder Nunca me acuerdo Que manera Ah Material Es el lea Más ilicio Otro de estos Portal charm Claro que sí Obsidiana Obsidiana Un cubo Claro que sí Este para llevarme los Para llevarme los cofres Y ya está Eh Muy útil Muy práctico Gracias por participar Se puede comer Se puede empezar ya usted a comer Esta Tremenda polla Puede empezar Cuando quiera Bien Vale Eh Que voy a hacer más generadores De estos de Sabes Yo que sé Ya el caballo Todo feliz A ver Ya Estupendo Gracias hombre Entonces ahora Si me pongo el anillo Ahora esto debería funcionar ¿No? A ver Ah vale No pensé que me había hecho algo ¿No? Hostia Y murió por caída Uy Hostia Vale vale Digo que ha pasado Esto está Generando ahí A tope Vale Vale Perfecto Ya está Correctísimo Eh Ahí va Au Vale ¿Sabes lo que Si me Vendrá bien Para estas cosas? Esto Claro que sí Maravilloso Yuh Pipirí 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 Hostia ¿Hasta dónde podría llegar? Hostia Que me he caído ya Directamente Ya me Fumigado Toda la energía Bien Vale Dios Es que los saltos que pega Son ya Solo lo doy una vez Y ya Es curioso Vale Eh A ver Vamos a hacer más Entonces Por lo menos Un par más Joder Que me falta esto Por lo menos Un par más Tiene que haber Formas más eficientes Y eso sí que lo miraré A ver cómo se hace Más eficiente El La generación de energía Con estos Molinos Pero bueno De todos modos Ya digo que Es que esto A ver Tienes que utilizarlo Por cojones Igualmente O sea O sea Esta energía La tienes que utilizar Sí o sí Si quieres utilizar Los Los anillos Estos Por lo menos No te queda más cojones Qué rabia Tío Me da bastante rabia Ahora mi pregunta es Si yo hago una cosa Voy a probar Una cosa A ver Vale Y vamos a Poner esto aquí Eh Voy a probar una cosa A ver si Vale Eso hay Ya veréis Lo que voy a intentar Vale Y entonces Ahora hago así Puedo generar 10 Y 10 Vale Generar 10 Y 10 Y si ahora Hostia Quito eso No hay power No No funciona así Lo he intentado Pero no ha colado Vale Lo he intentado Pero no ha colado No pasa nada A ver Vamos a Lo he intentado Pero no ha colado Bueno No pasa nada Aquí no ha sucedido nada Vale Vale Espérate Ah Vale Te voy a ver A ver si cuela Y puedo dejar Y puedo dejar esto ahí Pero bueno Vale Entonces Entonces Bueno Pues de momento Lo que vamos a hacer es Es que también Podría poner Por aquí Por aquí abajo La verdad La verdad Porque también No sé Sería más cómodo Pero bueno Para que tener una pala Energía Bien hecho Bien hecho Estupendo Casi Casi Vale Ya está Estupendo Vale Pues dormimos Y lo siguiente Ya te digo Es hacer el Hostia El 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 laso este O sea El Que pereza me da Solo pensarlo Solo pensar Que tengo que cazar un gas Ya como que Pero si que podría Esto Ah bueno Claro Y los Generadores de cobblestone Que había dicho Que los iba a hacer Pero como soy imbécil Pues no me acuerdo Vale Solo necesitamos Un cubo de lava Y uno de agua Y coble Y ya está Pues muy fácil Vamos a coger Eh Eh Aquí Y vamos a hacer Un par de generadores más Y de hecho Con eso Podemos terminar El capítulo De hecho Tú me das lava Y Tú me das agua Easy Vale A ver Agua Y lava Al revés Así Venga Pues Uno por aquí Porque Y gracias por ese follow Un segundín Que lo miro Rápidamente Gracias por el follow JRCB28 Bien hecho Me ha dolido Y todo Me ha dolido Vale Me llevo a llevar Los cuatro Porque así Ya los rellenamos Echábamos Primera por esto Dos de agua Y dos de lava Estupendo Vale Y así con esto Hacemos los básicos A ver Lava Y agua 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 Al revés Y agua Vale Perfecto Pues ya tenemos Otros tres Que Para upgradearlos Solo tenemos que hacer esto Así que Perfecto Y lo siguiente Es con diamantes Vale Yo creo que los tengo De hecho Bueno no Igual no No Pero los podemos hacer Rápidamente Vale Vale Mira justo Justito Y luego ya los siguientes Si que es cierto Que estos ya son Con blaze rods Que estas A ver Con esencia de blaze Que se puede hacer Con semillas de blaze Y las semillas de blaze Es un blaze chunk Y de tier 4 A ver Un blaze chunk Son blaze rods Con un Vale Pues tendría que ir a cazar Unas blaze rods Pero Tiene su peligro Tiene su peligro Pero si que debería hacerlo Para mejorarlo ya Y Y empezar ya A generar mucha cobel Para tener La cobel Comprimida 8 veces Pero bueno Eh Vamos a ir poniendo Ah no Claro Necesito el El este Vamos a ponerlo Esto de volar Es así Mola Cago en La puta Bueno Pues nada Eh Transfer Not Items Justo 3 Estupendo Vale Al menos me irá generando Un poquito más Bueno un poquito En teoría Debería ser bastante Debería estar Bastante bien Eh Pepepepe Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Ah vale Se los lleva Directamente Se los lleva Porque hay un montón Y se los lleva Para acá Si ya parece que Si ya están ahí Haciendo efecto Vale Perfecto Pues hasta tener Mucha cobblestone Comprimidad Ocho veces A ser posible Porque quiero Matar withers Y creo que es la mejor Forma de De hacerlo Con esto Y podemos hacer Cosas bastante chachis Así que nada Voy a parar el capítulo Pero continuamos en directo Gracias como siempre Y nos vemos Ale Y nos vemos